Bienvenidos a una novela más con Paris y más. Hoy toca el turno a la novela Lucía y el amor de nuestra autora favorita que es Bárbara Cartland. Comencemos. Capítulo 1, 1824. Al despertar, el marqués de Winscombe sintió que el calor lo agobiaba. Se dio cuenta entonces de que la habitación estaba demasiado cerrada, ya que las persianas permanecían bajas y las cortinas corridas. Cuando se preguntaba la razón de ello, se volvió sobre la almohada y encontró la respuesta junto a él. Cuando dormía solo, acostumbraba a abrir las ventanas justo antes de meterse en la cama, pues le gustaba que el sol entrara en su habitación desde que despuntaba en el alba. Pero su diversión de la noche anterior yacía acostada a su lado y al escuchar su suave respiración, comprendió que estaba profundamente dormida. Con una leve sonrisa en sus labios, pensó que le había brindado una noche apasionada y desinhibida, que era lo que se esperaba de una veneciana, pero aunque no deseaba admitirlo, un tanto agotadora. Francesca Rosso cantaba como un ruiseñor y sus altas notas se elevaban como saetas al sol. A la vez era joven, hermosa y al parecer estaba fascinada de caer en sus brazos y bajo su protección. El marqués era muy quisquilloso y especial para conceder sus favores, pero al llegar a Venecia se había enterado de quiénes eran las mujeres más atractivas y en el mundo del teatro Francesca no tenía igual. Cuando cantaba en la ópera no quedaba un asiento vacío y los italianos, de por sí elocuentes, no les catimaban los más exaltados elogios que expresaban no sólo en palabras sino también con gestos, ademanes y miradas. El marqués había hecho el largo viaje desde Inglaterra a Venecia sólo en busca de diversión. Por lo tanto, le bastaron muy pocos días para conocer a Francesca y desde el momento en que la vio, supo que sí era lo que él buscaba y ella podía decir lo mismo. Desde la ocupación de Venecia por Napoleón como rey de Italia, los venecianos empobrecían más cada año. Las familias de Abolengo luchaban por sobrevivir y tenían poco dinero para dilapidar en sus hijos como lo habían hecho antaño. Por lo tanto, para las cortesanas venecianas, un inglés noble y rico significaba un regalo de los dioses. Cuando a través del Congreso de Viena y el Tratado de París fue cedida Venecia a Austria, para los venecianos no hubo muchos cambios. La única diferencia consistía en que el emperador que los gobernaba vivía en Viena y que el virrey era de otra nacionalidad. Pero de todos modos, los venecianos los detestaban y el marqués aún no conocía a ninguno que no comenzara de inmediato a insultar a los austríacos y lo aburriera con una extensa charla acerca de los insultos y humillaciones que recibían de los nativos de Venecia. Pero él había ido a Venecia solo en busca de placer. Después de haber tenido que permanecer durante tantos años sin poder salir de Inglaterra, excepto para luchar contra Napoleón, los ingleses, tanto hombres como mujeres, salían por millares de su país para descubrir Europa. Los medios de transporte ya eran muy diferentes a los de las épocas anteriores, por lo cual se viajaba más fácil y cómodamente. Y no solo lo hacían los aristócratas y gente de clase media alta, sino también los poetas, escritores, músicos y pintores. Estos últimos eran atraídos a Venecia como si fuera un imán. El marqués conocía a William Turner, quien en 1819 había permanecido una temporada en Venecia y lo había escuchado extenderse en elogios acerca de ese lugar, que había sido para él una revelación en cuanto a la luz. Pero aunque el marqués era famoso coleccionista de pinturas, con las que enriquecía su notable colección exhibida tanto en su mansión familiar campestre como en su casa de Londres, esta vez había ido a Venecia en busca de algo más cálido y humano que un cuadro. Y sin duda lo había encontrado en Francesca. Desde el momento en que ella se había mudado al exquisito palacio que él ocupaba, situado junto al gran canal, se había divertido tanto que él mismo aplaudía su decisión de ir a Venecia. El mundo de la alta sociedad londinense había cambiado a medida que el rey, recientemente coronado, envejecía. Las fiestas que su majestad ofrecía en el palacio de Buckingham y en el pabellón real en Bracton, ya no eran como las que habían animado, divertido o escandalizado a tantas personas cuando el príncipe era el príncipe regente. O se habían vuelto aburridas, le había comentado el marqués a uno de sus amigos. O yo me aburro ahora con más facilidad. Ambos se habían reído y solo Lord Duncan, amigo y compañero de siempre, tuvo el valor de decirle. Las dos afirmaciones son correctas, Giles. De hecho, nadie puede negar que te has convertido en una persona más especial, más exigente y más cínica que hace cinco años. Como pocas veces, si es que alguna, la gente se atrevía a hablarle de ese modo, el marqués miró con sorpresa a su amigo antes de responder. Tal vez tengas razón, pero en realidad es un desalentador prospecto de futuro. Alistair Duncan se había reído. Para un hombre con tu fortuna, Giles, siempre es, siempre hay nuevos horizontes. Quizá ese comentario había sido la razón de que el marqués comenzara a pensar que lo que hacía desde que la guerra terminara se había vuelto monótono. No solo las fiestas eran todas iguales, sino que además, las carreras de caballos, las competencias hípicas a campo traviesa en las que participaba, y en particular las mujeres, carecían de variedad. Al reflexionar, se percató de que todos sus romances, que se sucedían uno tras otro, parecían seguir un mismo patrón de exploración y satisfacción. Pero en cuanto llegaban a cierta altura, pero en cuanto llegaban a cierta altura, irremediablemente se derrumbaban en forma estrepitosa hacia una decadencia, para la cual el marqués no podía encontrar una razón que no fuera el aburrimiento. Había sido Alistair Duncan, quien le dijera, la tarde anterior a que partiera a Londres. ¿Te has preguntado alguna vez, Giles, qué buscas, o más bien, qué esperas de la vida? El marqués, que había disfrutado de una exquisita cena preparada por su cocinero francés y estaba reclinado en su silla con una copa de brandy en la mano, respondió. ¿Por qué he de buscar algo? ¿Por qué no puedes evitarlo? No entiendo de qué hablas. Entonces escúchame, eres uno de los hombres más ricos del país, sin duda el más apuesto, el más atlético y aunque piensas poco en ello, uno de los más inteligentes. Por lo tanto, debe ser imposible que te sientas satisfecho con tu actual modo de vida. ¿Tonterías? Había afirmado con seguridad el marqués. Me siento muy halagado por la descripción que has hecho de mí, pero te aseguro que estoy sumamente satisfecho con mis posesiones, mi posición en la vida y, por supuesto, con mis caballos. ¿Y de veras piensas que eso es suficiente para ocupar y satisfacer tu mente durante los próximos 40 o 50 años? El marqués rió, ¿por qué no? ¿Estás obsesionado o eres deshonesto contigo mismo? Cosa que nunca habías hecho antes. ¿Qué demonios te propones? Creo que lo que sucede es que me entristece que alguien tan excepcional como tú se desperdicie. ¿En qué sentido? Tal vez porque, como dices, estás satisfecho, pero parece imposible que alguien con cerebro se sienta satisfecho con el tipo de personas con las que pasas el tiempo en la actualidad. ¿Qué tienen de malo? Piensa, por ejemplo, en el rey. A todos nos agrada y nos ha agradado siempre, pero se ha vuelto gordo, lento y, si somos sinceros, debemos admitir que es aburrido. Como el marqués permaneció callado, con una brillante y maliciosa mirada en los ojos, Alster continuó. Desde que con frecuencia enloquece por una mujer gorda, vieja y ambiciosa, me resulta difícil concentrarme en lo que dice. Solo me invade una incontrolable ansiedad por escapar de la real presencia, con tanta rapidez como me es posible. Lord Duncan esperó que el marqués lo contradijera, pero éste se limitó a contestar. Continúa, me interesa lo que dices. No querrás que te den hombres de la larga lista de los advenedizos y oportunistas, tanto hombres como mujeres, que giran a tu alrededor porque eres rico y porque por el momento no existe nadie más que les brinde con tanta generosidad como tú lo que desean. ¿Y qué es lo que les brindo? Hospitalidad, diversión y la sensación de que si están donde tú estás, se encuentran en el lugar correcto. El marqués echó la cabeza atrás y rió. Nunca te había visto tan elocuente, Alster, ni tan perceptivo. Pensé que te divertías con lo que hacemos juntos. Me divierto, lo sabes bien, pero a la vez me doy cuenta de que tú no disfrutas de la vida tanto como cuando sufríamos las incomodidades y los peligros del ejército, pero éramos jóvenes y entusiastas. Hemos envejecido, comentó filosófico el marqués. Alster Duncan sonrió. Hablas como si fueras Matusalén, pero apenas vas a cumplir 34 años. El marqués se puso de pie. Vamos, Alster, me obligas a sentirme introspectivo e incómodo. Es lo que intento. Además, me alegro mucho de que te vayas. Me voy porque aquí me aburro, admitió el marqués. Pero estoy casi seguro de que cuando llegue a Venecia sentiré deseos de regresar enseguida. Te esperaré con los brazos abiertos. ¿Cómo me gustaría ir contigo? Renuncia al ejército y hazlo. No, pensé dejar el ejército cuando se declaró la paz, pero luego decidí que hasta que mi padre muera, ya que no tengo propiedades en que ocuparme como tú. Debía contar con algo para llenar mis días, que no fuera de ir de club en club, de fiesta en fiesta y de cama en cama. El marqués volvió a reír. Te alabo, Alster, por tu decisión, tu forma de vida y las críticas que me haces, pero a la vez, al demonio con tu impertinencia. Al día siguiente, cuando partía con un gran séquito que le brindaría todo tipo de comodidades, el marqués recordó lo que había dicho a su amigo y debió reconocer que había algo de verdad en ello. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? se preguntó, excepto ganar más carreras de las que ya había ganado, asegurarse de que todo marchara a la perfección en sus propiedades y atender al rey en todo lo que éste le exigía. ¿Cuál es el objetivo de tu viaje? le habían preguntado el monarca con fastidio cuando fue a despedirse de él. Después de años de relación con el impulsivo y emocional príncipe de Gales, que más tarde se convirtiera en el frustrado y con frecuencia histérico príncipe regente, el marqués ya sabía cómo manejar al rey. Sé, su majestad, que aunque es algo que usted debería hacer, pero no le resulta posible. Mi deber es averiguar qué sucede en las diferentes partes de Europa después de lo que la gente ha sufrido bajo la bota de Napoleón. Supongo que se las arreglan. No sin nuestra comprensión, nuestra ayuda y nuestra inspiración. Como notó que había logrado impresionar al rey, añadió, después de haber ganado la guerra, señor. Es nuestro deber, como usted mismo ha manifestado, construir y sostener la paz. Pero no te quedes fuera mucho tiempo, te echaré de menos y te quiero conmigo. Cuando el marqués salió del palacio, sintió que escapaba hacia una nueva libertad de la que no había disfrutado durante años. Pero a la vez no se sentía muy optimista en lo referente a encontrar nuevos intereses que ocuparan su mente más que las que tenía en Inglaterra. Como había oído a varios amigos hablar mucho de Venecia, decidió visitar primero ese país. Viajó a través de Francia para inspeccionar los desastres provocados por la guerra y envió su yate para que lo esperara en Marsella. El viaje no le resultó muy interesante, excepto por una divertida semana en París. Le agradó mucho llegar al mar Mediterráneo y disfrutar de nuevo de su juguete, el yate, el caballo de mar. Aunque en ocasiones lamentó que no lo acompañaran Alster o alguno de sus otros amigos, en el pasado ya había comprobado que un grupo siempre resulta limitante y que aún las personas que mejor congenian comienzan a fastidiarse si pasan mucho tiempo juntas. Envió a su secretario junto con un experimentado guía para que alquilaran un cómodo palacio y cuando llegó a Venecia descubrió que era un edificio verdaderamente impresionante. Había pertenecido a la familia durante cinco generaciones, pero los actuales dueños aceptaron encantados el considerable ingreso que significaba alquilarlo y se mudaron a un sitio que les resultaría muy económico para alojarse durante el tiempo que él ocupaba el palacio. Aunque algunas partes del edificio necesitaban reparaciones, el marqués se impresionó ante el excelente gusto del antiguo mobiliario y el gran número de sirvientes que contrató su secretario brindó al lugar la perfección que él exigía en cada sitio donde se hospedaba. En la penumbra del amplio dormitorio donde ahora se encontraba, podía ver el techo con hermosas pinturas y las gruesas cortinas de brocado que cubrían las ventanas desde el piso hasta el techo. Las cortinas de la cama en la que estaba acostado eran del mismo brocado y colgaban de un docel tallado en oro, semejante al trono del dogo. Entonces, como si la falta de aire o el fuerte perfume que provenía de la cabellera de Francesca lo agobiaran, el marqués se deslizó fuera de la cama. Atravesó la habitación y entró en una contigua donde su ayuda de cámara colgaba la ropa. Realizó unos breves ejercicios para aflojar los músculos y recobrar la energía. Después se lavó con agua fría y comenzó a vestirse. No llamó a ningún sirviente, deseaba permanecer a solas. Desde su llegada a Venecia lo habían festejado y asediado, ahora deseaba escapar y disfrutar algo de quietud. Era muy temprano y aunque la servidumbre comenzaba ya a moverse en la cocina, no había nadie a la vista cuando salió de su vestidor. Descendió la amplia escalinata, pero no se dirigió a la parte del frente, donde sin duda lo esperaba su góndola privada. Salió por la puerta de atrás, hacia un estrecho pasillo que se extendía entre las grandes casas, la mayor parte de las cuales aún tenían las persianas cerradas y estaban en silencio. La callejuela estaba vacía y solo cuando avanzó un poco y llegó a un puente, observó que debajo del canal un hombre impulsaba una góndola atestada de verduras y frutas. Sabía que se dirigía al mercado, donde se reunía la comida que consumía toda la ciudad y que se traía de otros lugares. El sol comenzaba a desvanecerse y surgía esa luz sin sombras que Turner había intentado inmortalizar en sus lienzos. Sin embargo, en ese momento el marqués solo pensaba en sí mismo. Llevaba tan solo 10 días en Venecia y ya empezaba a preguntarse, aunque pareciera absurdo, cuándo debía partir. Si bien Francesca constituía un estímulo para quedarse, ya que lo atraía y lo excitaba, pensaba que sería un error permitir que se convirtiera en algo indispensable. Alster estaba equivocado, se dijo. No he aprendido nada de este viaje, excepto que prefiero cabalgar que caminar y que me agradan más los ingleses que los extranjeros. ¿Qué había encontrado diferente? Las conversaciones en las fiestas ofrecidas en su honor eran casi iguales a las que sostenía o escuchaba en Londres, y la profe Francesca era bastante similar a las incomparables londinenses que se arrojaban en sus brazos o a las bellezas de la alta sociedad que le dirigían ardientes miradas y provocativos gestos con la boca. ¿Qué quiero? ¿Qué diablos buscó? Se preguntó el marqués cuando se encontró ya en la plaza de San Marcos. Se hallaba tan inmenso esos pensamientos que había llegado al final de su caminata sin darse cuenta de ello. En la plaza había poca gente. Algunas personas se apresuraban para ir a su trabajo o al mercado, y unos cuantos caballeros muy bien vestidos que regresaban de un casino o de un tibio lecho se dirigían a sus casas. Otros, como el marqués, caminaban para hacer ejercicio o en busca de una taza de café. No los miró. Por el momento estaba interesado en los edificios que formaban los lados de la plaza. Se detuvo frente a la basílica de San Marcos, resplandeciente de dorados mosaicos, con sus cuatro soberbios caballos de bronce sobre la puerta central y sus cúpulas. Después caminó hasta el centro de la plaza. Las palomas se pavoneaban junto a él, y cuando apretaba el paso aleteaban y avanzaban unos metros. Entonces, al ver que los camareros arreglaban las mesas y sillas en la acera, frente a un café, decidió tomar una taza. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que sentía la boca seca. Sin apresurarse, tomó asiento frente a una de las mesas, y enseguida un camarero se acercó a atenderlo. Después de dar su orden en italiano, idioma que dominaba bastante como para hacerse entender, aunque no para sostener una larga conversación, se enfrascó en la belleza de la plaza. Pero pronto volvió a pensar en sí mismo, y en lo que debía hacer. Decidió que lo más prudente para sus intereses sería volver a Londres la semana siguiente, o cuando mucho, la semana posterior a esa. Por supuesto, podría visitar Nápoles o Roma, pero no sentía un especial deseo por hacerlo, y pensaba que tal vez sería aún más aburrido que volver a lo que Alster había llamado la monotonía de Inglaterra. Cuando el camarero le llevó el café, al servirse advirtió que, sin darse cuenta, había elegido Florianz, el café más antiguo de Venecia, que se abriera en 1702. Recordó entonces que la hostilidad de Venecia hacia sus enemigos y nuevos gobernantes se ejemplificaba en la plaza. Los venecianos frecuentaban Florianz y boicoteaban Quadri, patrocinado por los austríacos. Cuando tocaba una orquesta austríaca, ningún veneciano aplaudía, y jamás miraban en dirección de la tabandera en frente de San Marcos, donde ondeaba la insignia austríaca con el águila de dos cabezas. Parte del encanto de Venecia, pensó el marqués, lo constituía esa actitud como de niño petulante, que continúa rebelde por severo que sea el castigo que se le imponga. De pronto se dio cuenta de que había alguien junto a él. Supuso que se trataba de algún mendigo, así que sin volver la cabeza hizo un gesto de negación con la mano. Era imposible permanecer sentado en ningún café sin que alguien se acercara para pedir dinero o tratar de vender algo. Se había convertido en una tradición y había sido en Florianz, donde Quadri solía intentar la venta de sus pinturas antes de volverse famoso. Como quien lo importunaba no se iba, el marqués volvió la cabeza preguntándose si llevaría una moneda en el bolsillo para alejar al mendigo. Pero entonces vio que se trataba de una mujer muy delgada que, para su sorpresa, preguntó en inglés. ¿Puedo hablar con usted, señor? Su voz era suave y bien educada, y aunque llevaba la cabeza cubierta con un chal oscuro, el marqués se dio cuenta de que no era una limosnera. Al mirarla más detenidamente, notó que en su rastro resaltaban los ojos, muy grandes, aunque no azules, como era de esperar por su acento inglés, sino grises. Es inglesa, exclamó. Soy inglesa, su señoría, y como tal, necesito con desesperación que me brinde su ayuda. Vestía ropa corriente y gastada, pero su voz era tan educada que sin duda correspondía a una dama. Tome asiento y dígame en qué puedo ayudarla. En el preciso instante de decirlo, el marqués pensó que cometía un error. Sin duda le contaría alguna triste historia, por lo que habría sido más sencillo darle algo de dinero y despedirla. Pero cuando ella se sentaba, advirtió que sus facciones eran perfectas y que su pequeña nariz recta no podía pertenecer más que a alguien de buena cuna. También sus manos, aunque no llevaba guantes como era lo correcto, eran largas, delgadas y escrupulosamente limpias, según notó el marqués con su agudo sentido crítico. No lo miraba y tuvo la sensación de que se sentía turbada. Estoy esperando que me diga lo que desea que yo escuchara. En realidad su señoría estaba tan segura de que no me escucharía que ahora me siento abrumada. ¿Por qué estaba tan segura? Porque todos los caballeros a los que he abordado no han hecho otra cosa que decirme que me vaya. Lanzó un suspiro que pareció surgir de lo más profundo de su ser y agregó, estoy segura de que es culpa mía. No soy buena vendedora, tampoco mi padre y ese es el problema. Comience por el principio, porque está en Venecia si es inglesa, es turista o vive aquí. Vivimos aquí señor, mi padre es pintor. El marqués sonrió, ahora comprendo. Son sus pinturas lo que intenta vender. La vieja historia pensó. Los pintores que vivían de su trabajo siempre encontraban dificultades para conseguir compradores. Nos las arreglamos más o menos bien hasta que mi padre enfermó. Ahora ya no puede pintar y yo debo vender alguno de sus cuadros para no morirnos de hambre. El marqués le dirigió una penetrante mirada para comprobar si no exageraba o contaba la triste historia con el fin de sacarle dinero. Pero al mirar sus ojos pensó que sería imposible para nadie mentir sin que las que llamaban ventanas del alma lo reflejaran. Y los ojos de la joven eran diferentes a los de cualquier otra mujer que conociera, transparentes como el agua, y tuvo la sensación de poder ver en ellos su inquietud de que no la escuchara y el temor de que la despidiera sin ayudarla. Si su padre es inglés, tal vez allá sea más conocido que aquí. No creo que usted haya oído hablar de mi padre, pero si accediera a venir y ver sus cuadros, comprendería que aunque pinta de una manera muy diferente al estilo tradicional de esa ciudad, es un verdadero artista. Con cierto cinismo, el marqués pensó que era una historia que ya había oído antes, y cuando trataba de encontrar una respuesta, el camarero se acercó. ¿Café para la señorita? Inquirió. Sí, por supuesto, lo aceptará, ¿verdad? Le preguntó la muchacha. No quisiera abusar de la gentileza de su señoría. De pronto, el marqués notó que ella se dirigía a él como su señoría, y como si adivinara sus pensamientos, la joven dijo. Cuando supe que había venido a Venecia, deseé que pudiera ver el trabajo de mi padre. He oído hablar de su colección pictórica, y con frecuencia, papá, hablaba de los Van Dykes que usted tiene en Winch. El marqués la miró sorprendido, pero no habló. Entonces ella agregó, por eso pensé que usted comprendería más que nadie lo que papá trata de lograr en su pintura. Hizo un patético ademán con las manos al añadir. Para mí, son cuadros muy hermosos, aunque no comerciales. Así que no tienen dinero. Papá está enfermo, y a menos que yo consiga algo de dinero, morirá de hambre, más que a causa de la enfermedad. Su voz era tranquila, y el marqués comprendió que demostraba un férreo control sobre sí misma. Pero a la vez, como la miraba a los ojos, adivinó que estaba a punto de arrojarse a sus pies y suplicarle que lo salvara. No estaba seguro de cómo lo sabía. ¿Cómo se llama usted? Lucía Beaumont, y mi padre pinta con su propio nombre, Bernard Beaumont. El marqués pensó que era un nombre demasiado inglés como para atraer al tipo de coleccionistas que pensaban que un artista debía tener un nombre exótico para ser auténtico. Como si leyera sus pensamientos, Lucía comentó. Mamá solía decir que papá atraería más la atención si firmara sus pinturas con un hombre veneciano o italiano, pero es demasiado orgulloso para ser otra cosa que no sea él mismo. El camarero llegó con el café. Lucía lo miró y el marqués tuvo la impresión de que como estaba ansiosa por beberlo, con deliberación hacía una pausa con las manos sobre el regazo, para después servirlo con lentitud y elegancia. Con una ligera sonrisa se volvió hacia él. Gracias por ofrecerme café. Es la primera vez que alguien me ofrece café cuando vengo aquí. Su sonrisa se desvaneció y el estremecimiento que la recorrió le indicó al marqués que se refería a experiencias que no deseaba recordar. Mientras la observaba beber el café, le preguntó. Y si vende alguna de las pinturas de su padre, ¿qué hará? Trataré de que recobre las fuerzas y si conseguimos suficiente dinero, regresaremos a Inglaterra. Como titubeaba un poco al pronunciar las últimas palabras, el marqués le preguntó. ¿Es lo que desea? Creo que debemos hacerlo, aunque será difícil. ¿Por qué difícil? Se produjo un silencio y él comprendió que ella dudaba en decirle la verdad. Tal vez sea un error, pero si algo le sucediera a papá, yo tendría mucho miedo de quedarme sola en un país extraño. Por el tono de su voz, el marqués comprendió que era un temor auténtico. Y mientras intentaba encontrar una pregunta que le permitiera saber lo que deseaba sin parecer demasiado curioso, Lucía terminó el café y dijo. Sé que es pedirle mucho a su señoría, pero tal vez quisiera acompañarme a ver algunos de los cuadros de mi padre. No están lejos de aquí y son demasiado grandes para que yo los traiga, sin que eso provoque muchos comentarios. Por la mente del marqués cruzó la idea de que resultaría mucho más sencillo darle dinero y despedirla. Estaba seguro de que cinco libras esterlinas e incluso menos serían suficientes para librarlos del hambre durante una semana cuando menos. Pero sentía curiosidad por conocer toda la historia. Tal vez ella era una farsante, podría ser el señuelo cuyo atractivo residía en desempañar el papel de una joven que trataba de salvar la vida de su padre. Pero el marqués se dijo que no era tan fácil engañarlo. Estaba seguro de que Lucía no fingía y que cuando le hablaba en su interior rezaba porque le creyera. Bajó la mirada y vio que apretaba de tal modo las manos sobre su regazo que los dedos estaban blancos. Sabía que le aterraba la idea de que ahora que había logrado abordarlo se negara a acompañarla. Sacó dinero de su bolsillo, lo puso sobre la mesa y se levantó con lentitud. Podemos caminar hasta donde usted vive o tomamos una góndola. La luz que se encendió en sus ojos pareció eclipsar la luz del sol. ¿Vendrá? ¿De veras lo hará? Eso fue lo que me pidió. Ella lanzó un profundo suspiro. ¿Cómo puede ser tan amable y diferente de lo que yo esperaba? El marqués levantó una ceja. ¿Qué esperaba? Que se sintiera demasiado importante como para molestarse con limosneros o pintores sin dinero. Pero sin embargo sabía que me interesaba la pintura. Por un momento ella permaneció en silencio. Entonces al ver que él esperaba su respuesta contestó con voz temblarosa. La pintura significa cosas diferentes para cada persona. Comprendo lo que quiere decir y como es una verdad innegable siento curiosidad por saber cómo pinta su padre. A medida que caminaba por el centro de la plaza con las palomas revoloteando a su alrededor, el marqués tuvo la sensación de que ellas lo guiaban. Aunque su mente lógica le decía que era imposible, sentía que estaba a punto de descubrir algo nuevo. Llegamos al fin de este capítulo 1 de Lucía y el amor. Si les gustó por favor déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.